¡Feliz Halloween, Gary! ¡Tienes un excelente disfraz de Frankenstein! ¡Oh! ¿Después del trabajo vas a pedir dulces o truco? ¡Que te diviertas! ¡Cielos! ¿Qué te pasó? ¿Le hiciste esto a Gary, bebé Charlie? ¡Oh! ¿Fue un accidente? ¿Acabas de probar las redes de Spider-Man? ¡Está bien! ¡Gary no está enojado! ¡Es una buena idea, bebé Charlie! ¿Gary? ¿Quieres ir al auto lavado de Tom? ¡Él puede limpiarte! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Y aquí llegamos! ¡El auto lavado de Tom! ¡Hola, Tom! ¡Tuvimos un pequeño accidente en Halloween! ¡Y Gary está cubierto de telarañas! ¿Puedes hacer que vuelva a la normalidad? ¿Qué harás primero, Tom? ¡Mmm! ¿Tienes demasiadas opciones para elegir? ¡Jabón! ¡Un clásico! ¡Vamos a hacerte espuma! ¡Vamos a hacerte espuma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Necesitas enjuague? Eso debería hacerlo ¡Wow! ¡Buen aterrizaje, Gary! ¿Listo para secarse? ¡Nunca antes había visto un soplador de hojas como este! ¡Ahora estás limpio y seco! ¡No olvides tu regalo, Gary! ¿Listo para volver al trabajo? ¡Adiós, Tom! ¡Gracias por toda tu ayuda! ¡Parece que estás listo para el dulce o truco, Gary! ¡Hola, bebé Charlie! ¿Ese dulce es para Gary? ¡Oh, es muy amable de tu parte compartirlo! ¡Que tengan un feliz Halloween, chicos! ¡Y a ustedes también, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Oye, Jeremy! ¡Cuidado con ese bache! ¡Oh, oh! ¡Oh, querido! ¡Qué desastre! ¡No te preocupes! ¡El autolavado de Tom te limpiará por completo! ¡Vámonos! ¡Y aquí llegamos! ¡Sigue a Tom Jeremy! ¡Él sabe exactamente qué hacer! ¿Tienes alguna idea para sacar toda esa miel, Tom? ¡Guau! ¡Has añadido tantas nuevas opciones de limpieza! ¡Buena idea! ¡Un remolino derretirá la miel pegajosa! ¡Vamos a deshacernos de esa miel pegajosa! ¡Ah, eso parece tan relajante! ¡Listo para un buen lavado! ¡Ah! ¡Y aquí estamos! ¡Estas esponjas están llenas de jabón! ¡Guau! ¡Eso tiene bastante espuma! ¿Con qué seguimos, Tom? ¡Buena idea! ¡Un buen lavado para sacar todo el jabón! ¡Ya casi terminamos, Jeremy! ¡Mmm! ¡Sólo tenemos que enjuagar! ¿Listo para ir? ¡Mmm! ¿Tienes frío? ¡No es para preocuparse! Este ventilador te soplará aire caliente y quedará seco en poco tiempo. ¡Mmm! 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 ¡Excelente trabajo, Tom! ¡Ya no hay rastros de miel por ninguna parte! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No te olvides de tu tratamiento, Jeremy! ¡Mmm! 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 ¿Listo para ir a casa? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adiós, Tom! ¡Gracias por toda tu ayuda! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! Es muy amable de tu parte arreglar la colmena. Estoy seguro de que las abejas estarán felices. ¡Adiós, Jeremy! ¡Estamos contentos de que estés de vuelta! ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Henry! ¡Qué linda mañana! ¡Te ves muy feliz hoy! ¿Ibas tarareando? ¡Oh! ¡Nunca pensé que escucharía eso! ¿Estás bien, Henry? ¡Salud! ¡Jesús! ¡Te deseo buena salud! ¡Tus ojos se ven rojos, Henry! ¿Te sientes bien? Quizás deberíamos ir a buscar a Amber. ¡Hola, Amber! ¡Henry no se siente bien! ¿Puedes ayudarlo? ¿Dices que Henry está cubierto de polen de flores? ¡Oh! ¡Y él es alérgico! ¡Necesita lavar todo el polen para dejar de estornudar! ¿Y crees que el autolavado de Tom puede ayudar? ¡Buena idea! ¡Qué bellas flores, bebé Tom! ¡Y éstas no te harán estornudar! ¡Tom! ¡Amber y Henry están en camino! ¡Henry quedó cubierto de polen y es muy alérgico a él! ¡Aquí está Henry ahora! ¿Crees que puedas lavar todo el polen, Tom? ¡Estupendo! ¡No te preocupes, Henry! ¡Te sentirás mejor pronto! ¡Oh! 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 ¿Cuál es el primer paso, Tom? ¡La gran cascada! ¡Eso debería quitar el polen! ¡Quedará completamente limpio! ¿Cómo te sientes, Henry? ¡Henry! ¡Mmm! ¡Todavía estornudando! ¡Y tus ojos todavía están rojos! ¡Tom! ¡Henry sigue estornudando! ¿Qué otra cosa podría lavar el polen? ¡Bien pensado! ¡Tal vez el jabón lo haga! ¡Qué problema! ¿Qué tal ahora, Henry? ¿Todavía estás? ¡Oh, oh! Todavía debe estar el polen en alguna parte. ¿Pero dónde? ¿Crees que podría haber polen en tus ojos? ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Por eso todavía están rojos! Ahora pondremos una solución salina para eliminar cualquier polen en tus ojos. ¡Y aquí vamos! ¿Tus ojos se sienten mejor? ¡Y ya no estás estornudando! ¡Felicitaciones! ¿Qué tienes para Henry, Tom? ¿Una máscara para el polvo? ¡Buena idea! ¡Por si acaso manejas más flores, Henry! ¡Y mira! ¡Aquí hay una flor que nunca te hará estornudar! ¡Eso fue muy dulce, bebé Tom! ¡Y es una flor muy bonita! ¡Oh, aquí viene Amber! ¡Creo que Henry está mejor ahora! ¡Muy bien, Henry! ¡Listo para partir! ¡Trata de no estornudar! ¡Hey, Steve! ¡Qué gran trabajo haces con el pavimento de AutoCity! ¡Está quedando agradable y suave! ¿Qué sucede? ¿Hay alquitrán pegajoso en todo tu rodillo? ¡Oh, querido! ¡Será mejor que vayamos al auto lavado de Tom y te limpien! ¡Oh, querido Steve! ¡Miren el lío que estás metido! ¡Detrás de ti! ¡Vámonos donde Tom! ¡Rápido! ¡Hey, Tom! ¡Steve está cubierto de alquitrán negro pegajoso! ¿Puedes ayudar a limpiarlo? ¡Ajú! ¿Puedes? ¡Increíble! ¡Vamos para adentro! ¿Qué hacemos primero, Tom? ¿El chorro de agua? ¡Ok! ¡Vamos a empezar! El chorro de agua para remover el polvo y la suciedad ¿Qué sucede? ¿No crees que el agua fría lavará todo ese alquitrán pegajoso? Bueno, ¿tienes otra idea? ¿Agua caliente? ¡Gran idea! ¡Vamos a ver si funciona! ¿También usaremos jabón? ¿De qué tipo? ¿Súper fuerte? ¡Cierra los ojos, Steve! ¡Para que no te entre jabón a los ojos! ¡Ahora puedes abrirlos! ¿Estás listo para lo que sigue en el auto lavado? ¿Listo? ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Ahora las escobillas! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahora las escobillas! ¿Cómo se ve eso, Tom? ¿Crees que deberíamos fregar más fuerte a Steve? ¡De acuerdo, Tom! ¡Vamos adelante! No te preocupes, Steve. Tom se está asegurando de deshacerse de todo ese pegajoso alquitrán. ¡Cómo! Tom se está asegurando de despejar ¡Wow, Steve! ¡Nunca te había visto tan limpio! ¿Es hora de volver al trabajo? ¡Gran trabajo, Tom! ¡Cuidado con el alquitrán! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Nos vemos pronto, Steve! ¡Gracias, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Matt, el coche de policías va rápido! ¡Debe haber una emergencia! ¡Wow! ¡Él está muy sucio! ¿Qué pasó, Matt? ¿Perseguías un auto de carrera y golpeaste en un basurero? ¡Eso explica por qué tienes tanta prisa por llegar al nuevo lavado de autos de Tom! ¡Vamos a limpiarte, Matt! ¡Sigue a Tom! ¿Qué es primero, Tom? ¡Un chorro de agua para quitar la basura! Ahora tenemos que quitar algunas de esas manchas ¿Quieres que Tom use el baño de burbujas para que puedas limpiarte y oler bien? Ok, es hora de limpiar esas marcas sucias ¿Listo para los cepillos, Matt? ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Saquemos esas burbujas! Ahora quédate donde estás, Matt Y Tom encenderá los secadores Parece que estás disfrutando de esto, Matt ¿Listo, Tom? ¿Has terminado de limpiar a Matt? ¡Pero por! ¡Buena idea! El baño de burbujas funcionó bien Pero un poco de desodorante hará desaparecer cualquier olor restante ¡Guau, Matt! ¡Te ves como nuevo! ¡Y hueles muy bien también! ¡Ah! ¡Ah! Matt está muy contento de estar limpio otra vez ¡Gracias por todo, Tom! ¡Espera! ¿Qué has visto, Tom? ¡Oh, oh! ¡Es una cáscara de plátano! ¡Cuidado, Matt! ¡Oh, no! ¡Se dirige a ese basurero! Tienes suerte de que ese basurero estuviera vacío, Matt ¡Mantente limpio! ¡Nos vemos en la próxima, Tom!